Hola Perrunis, bienvenidos. Llegó mi pedido de Aliexpress. Me pedí un micrófono inalámbrico de la marca Buya. Para ser más específico, el modelo BYV10. Vino bastante bien embalado, con burbujas, la verdad que sin problemas. La caja fue abierta en el correo para verificar que esté todo bien. Y acá tenemos el producto. En este caso pedí el modelo para celulares con Android, o sea, con un conector tipo C. Vamos a hacer rápidamente el unboxing porque no es muy grande lo que es en su interior lo que viene. Viene bastante bien. Manual de instrucciones que siempre leemos cuando algo anda mal, únicamente. Después tenemos el producto. Viene el micrófono con su antipop, con la pinzita para poner justamente y abrocharlo en la ropa. El botón de cancelación de ruido, el celeste que lo ven ahí. Y abajo es el botón de power y muteo, el mismo, ¿no? Después viene el adaptador que es para el celular, con la ficha tipo C. Y por último el cable cargador USB. No viene con cargador a toma corriente. A tener en cuenta, cuando ustedes reciban el producto, va a venir con una batería justamente para ver que enciende. Nada más, no va a funcionar. Entonces les recomiendo cargarlo al menos 10 minutos para poder utilizarlo. En algunos teléfonos antiguos no funciona directamente, no es plug and play. Hay que descargar una aplicación. Aplicación que estoy usando se llama Open Camera. Está en la Play Store, es gratis, la verdad que anda muy bien. Inclusive mejora mucho la cámara del celular para grabar video. Hablemos un poco de las especificaciones técnicas que nos dice el fabricante en la caja. El micrófono es omnidivisional, o sea prácticamente está tomando el sonido alrededor de él. Pero en mi caso lo probé en la mano directamente apuntando el micrófono a la voz y se escucha mucho mejor. Si lo dejas acá en la solapa de tu remera, la verdad que se escucha más o menos. En la caja nos indica que son 40 metros de distancia que podemos utilizar el micrófono del dispositivo. La verdad que yo utilicé desde unos 40 metros y ahí se empezó como a ver interferencia. Sin tener nada en el medio, ni una pared, ni nada. Siempre todo lo que es libre. La cancelación de ruido, muy buena. La verdad que una vez que accionas el botón, cancela totalmente el ruido externo. Lo que tiene de malo es que te cambia un poco la voz, como que te baja un poco el volumen, pero nada más. Eso. El fabricante nos indica que son 9 horas de autonomía de batería. Yo estuve usándolo por 6 horas y hasta ahí más o menos anduvo perfecto. Obviamente no lo apagué. Lo usé bastante tiempo encendido para ver cuánto duraba. ¿Se puede mutear desde acá? Sí. Desde el botón de power, una sola vez presionás y se mutea. Y la conexión wireless es de 2.4 Hz. La verdad que bastante buena. Traspasó una puerta, no dos puertas. Así que para que tengan una idea más o menos de cuánto tiene de alcance. Ahora vamos con el tema del valor. En el mes de mayo lo compré por Aliexpress a unos 24 dólares con 40 más o menos. Obviamente acá en Argentina tenemos muchos impuestos. Cuando ingresó al país recibí un impuesto de 10 dólares, 12 más o menos. En la puerta de mi casa recibido gasté 43 mil pesos argentinos. 43 dólares. Básicamente si vemos los precios acá en Argentina hoy 20 del 6. Estamos hablando de que pagué un poco menos de la mitad. La verdad que va a estar bastante bien. Si querés saber cómo comprar Aliexpress, déjame en los comentarios que voy a hacer un video justamente de eso. Ahora voy a hacer unas pruebas con el celular. Voy a dejarles un video de cómo se escucha. Obviamente en mi celular no tienen una muy buena cámara. Pero bueno, tengan en cuenta que la idea es probar el sonido de este micrófono. Ahí volvemos. Como les comenté al principio, para poder utilizar el micrófono si tu teléfono no lo reconoce, entra a la Play Store y descarga la aplicación Open Camera. Una vez que abras, vas a ir a engranaje. Vas a ir a configuración de video. Acá vamos a ir hacia abajo a configurar canales, perdón, fuente de audio. Y vas a poner micrófono externo si existe. Esto va a ayudarnos para cuando conectemos el micrófono lo reconozcan. Después, si quieres hacer una edición un poco más pro, para tener una mejor definición de video, vas a Video Picture Profile y buscas Rec 709 o Log Low. Esas dos van muy bien. Buscá la que más te guste, ¿no? Después, en video de formato, formato de video, vas a H264, lo marcas y listo. La resolución, mi teléfono permite 1920x80 Full HD. Con esa configuración vas a andar muy bien, perfecto. Y no tocas más nada. Ya directamente podés empezar a grabar. Esta aplicación Open Camera tiene bastantes configuraciones. Te invito a probarla y sacarla a tus propias conclusiones. Ahora vamos a pasar a el video grabándolo con el micrófono directamente. Acá pueden ver que estoy bastante lejos del teléfono. Y todavía no activé la reducción de ruido. Acuérdense que es una sola vez el botón celeste. Ya está activado y ahora tenemos un poco más limpio el audio. Apretando una sola vez el botón de encendido se mutea. La luz empieza a titilar y te avisa que está muteado. Así que bueno, ustedes dirán en los comentarios qué les parece el audio. Esta fue la review del micrófono Lavalier Bouya modelo BY-B10. Espero te sirva. Si tienes alguna duda dejame en los comentarios que estaremos respondiendo en el momento. No te olvides de suscribirte y dejarme un like. Nos vemos la próxima.